La Delegación Regional de Pérez Celedón, del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a los hombres que se observan en los retratos hablados que observamos en pantalla, ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-005 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre alguna investigación o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.